Señores, hoy tenemos el primer episodio de Un Trago, espero que les guste, vayan a ver si no lo han visto en la entrevista anterior de Edwin Gómez, hoy te traemos una persona bacana. Señores, me esperamos que les haya gustado mucho lo de Edwin, aquí hoy vamos a comenzar con Un Trago y nuestra primera invitada para Un Trago va a ser Tiffany Fermín. Tiffany es una diseñadora que arrancó su tienda a los 17 años, hoy en día tiene 18, todo ha sido virtual y vamos a hacerle par de preguntiques y vamos a hablar par de temas. Un aplauso. Buenas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te va la cuarentena? Bueno, ya la cuarentena se acabó, ¿cómo te trato? Me trato bien, me trato bien. ¿No te dio COVID? Sí, como dos veces, ¿verdad? Dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. A mí me dio una. Irvamala nunca muere. A mí nunca me da eso, ¿ya te entiendes? ¿Nunca me da eso? Pero ¿cómo te fue? No, tú chill, o sea, me dieron un par de síntomas y después... Pero después todo tranquilo. Bien. Tú ni te diste cuenta, Vicky. Ni me diste. Ojalá yo. Bueno, y entonces vamos a hablar de tu tienda, tu marca, una diseñadora joven. Muy joven, muy joven. Casi diseñadora todavía. Pero si se nota la, como yo digo, la carpeta de trabajo, la gente puede decir, mire, ella sabe lo que está haciendo. ¿Cómo tú arrancarte tu tienda un poquito? Y cuéntale a la gente. Bueno, yo inicié con Shop Tiffany Fermín, o sea, que es mi marca, en general, con 17 años. O sea, yo dije, en septiembre del año pasado, yo en septiembre cumplo año también, yo dije, bueno, yo voy a lanzar mi marca junto con mi cumpleaños para que cumplamos años juntos. Entonces, con ayuda de mi mamá y con algo que yo tenía ahorrado, porque yo entro en todo, o sea, yo soy fajadora de siempre. Espera, espera, un paréntesis. Entonces tú tenías 16 años cuando estabas maquinando. 17. No, 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 yo vengo, no, espérate, perdón, perdón. Yo vengo maquinando esto de toda mi vida, o sea, de diciembre. Pero nada, el año pasado me decidí, le dije como que no, mamá, mira, necesito ayuda, vamos a comprartela, vamos a comprar de todo. Me planifiqué con un dinero que tenía guardado, porque yo también trabajaba con lo que era diseño gráfico, no soy profesional, pero le entro a todo. Entonces, nada, partiendo de ahí, pude empezar lo que es Chuck Tifford y Fermín desde cero. Mis modelos principales fueron mis amigas al principio, ya después de que la marca cogió peso, pues entonces pude darme el lujo de contratar modelos profesionales y nada, básicamente eso. Yo me imagino que ya como la, muchas personas ya como la marca ya creció, entonces si tú le quieres decir, mira, yo quiero que tú participes, te dicen que sí, yo me imagino. Sí, en verdad yo he colaborado con muchas personas, o sea, yo me sorprendo, porque yo a veces me veo tan chiquita, mi mamá me pela mucho, dije que tú te minimizas demasiado, porque yo he colaborado con gente que yo jamás, o sea, y yo simplemente le escribo como que ah, mira, yo soy Tiffany Fermín, o sea, nadie. Yo quiero colaborar contigo, y de una vez dije, sí, yo te sigo, que sí, yo qué, vamos a darle, y realmente sí. Incluso la colección pasada, yo le escribí una marca de zapatos, que en verdad yo lo tenía como en la mira de hace mucho tiempo, y yo con mi miedito, ay, no sé qué, y la tipa dije, no, pero yo te conozco de hace mucho, y mira, yo quiero un vestido, y no sé qué vaina, o sea, me ha ido realmente muy bien. Qué bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo tú ves la moda en República Dominicana actualmente? ¿Qué tú le quieres aportar a la moda dominicana, obviamente? Realmente, realmente, la moda dominicana, yo siento que no, o sea, no está tan explotada, realmente no son tantos, o sea, comparándolo con otros países como Colombia, que son países también, es un país tercermundista, no tiene tanta variedad de diseñadores, o sea, el nicho realmente es muy pequeño, pero algo que sí realmente valoro, que es que la mayoría de las marcas locales, en cuanto a moda, son de moda sostenible, o sea, slow fashion, no es como China, por ejemplo, que se reconocen por lo que es fast fashion, que hay mucha cantidad y realmente no le pagan bien a la gente que produce, y eso es un tema, o sea, es un lío en cuanto al medio ambiente, a muchísimos factores que realmente no son factibles. Entonces, realmente lo que yo quiero aportar a la moda dominicana, mi tienda, básicamente, es una tienda donde yo saco colecciones cada cierto tiempo, y la gente los, o sea, lo ordenan, me dicen, ah, yo lo quiero en este size, en este color, o sea, tienen la posibilidad de cambiar los diseños, o sea, son totalmente personalizables, que es un plus que yo le doy a mis clientas, de que ven la ropa y la pueden modificar como gusten, y aparte de, bueno, eso, o sea, también hago lo que es moda a la medida, moda personalizada, que si hay algo que yo no vendo, y está fuera de colección, la cliente me dice, mira, yo quiero esto, me voy a graduar a esto, voy a una boda, y yo le hago su diseño, o sea, le preparo una carpeta con la propuesta y la cliente, pues, entonces lo aprueba. O sea, que vamos a suponer, si alguien quiere un diseño específico y ya no está disponible, tú no está, no, es que casi, casi nunca yo le digo a una clienta, de que, ay, esta pieza no está disponible, porque es que siempre se hace, o sea, yo lo puedo hacer cuando ella quiera. Eso es un plus. O sea, no es lo mismo mi trabajo al trabajo de alguien que, por ejemplo, trabaja por producción, que hace 10 días y la tiene en stock y puede venderla y así, o sea, no, tú me pides, o sea, es made to order, me lo piden y lo mando a hacer, lo mando a taller. ¿Cuál es la mejor experiencia que tú has tenido con una clienta? ¿Siempre hay una experiencia que tú dices? Bueno, hay una experiencia que yo tuve con una clienta que, o sea, de verdad la amo, y es que ella, o sea, yo no sabía quién era ni nada, ella me escribe y me dice, mira que yo estoy en el website, mi website siempre da muchos fallos, o sea, todavía estamos trabajando en eso, pero ella me dice, mira, yo quiero dos piezas realmente y tu website no me funcione, que si yo quiero que no hay problema, o sea, pídeme por aquí. Ella me dice, ah, bueno, pues yo voy a querer esto, 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 y yo dije, o sea, no, ella no lo va a hacer, porque hay mucha gente que son así, como que me dicen, dice que sí, yo quiero esto, yo quiero esto, y es bulto. Entonces, la clienta al final compró cimentita como quince piezas, y para mí fue de que no, o sea, de verdad, y yo a su tapo yo no sabía cómo se le iba a entregar, era demasiado, y ella hasta el sol de hoy, eso fue hace como dos meses, hasta el sol de hoy no hemos podido reunirnos porque ella se operó, no sé qué cosas, pero en verdad eso fue algo súper lindo para mí, porque yo dije, guau, son una gente que ni siquiera ha tenido experiencia con mi trabajo, y en la primera compra me compra tanto, eso es demasiado, o sea, por eso es que yo digo, o sea, es que no es lo mismo tú comprar local a una persona que tiene un negocio pequeño, que cuando tú haces una mínima compra, o sea, nosotros bailamos de la felicidad, a una marca que, vuelvo y digo, es fast fashion, y le llega una compra y es como, o sea, una más. Ah, ok. Exacto. Tú tal vez, tú tal vez tienes, o sea, tienes una ventaja de los precios, que, o sea, tú, ¿cómo tú consideras que tu marca, tú, tú consideras que tu marca es cara, o? Mi problema con eso es que mucha gente dice, guau, tu marca sí es cara, pero realmente a mí me da mucha impotencia porque la gente no ve todo el esfuerzo y el trabajo que conlleva mantener una marca. No, y la calidad. No, es que, o sea, la gente dice, dije, ay, pero una blusa, tanto, no sé, y sin embargo, no ven que detrás de esa blusa hay una tela que yo compré, hay un, hay un, o sea, un transporte que yo tuve que pagar para buscar la tela, hay una, hay una manufacturación que yo tengo que pagar y la pago bien porque vuelvo y digo, no es fast fashion, que no es que yo lo, lo pago a Chele, o sea, yo quiero que ustedes vean mi empaque, mi empaque tiene de todo, tiene la funda, el shopping bag, tiene papel de suit, tiene que sí, stickers, o sea, yo soy demasiado detallista con eso porque a mí me gusta, que aparte de una compra, la gente tenga una experiencia, o sea, el cliente tenga una experiencia cuando compra una pieza. Claro. Entonces, eso es lo que me duele realmente, pero considerando todo el trabajo que yo hago, o sea, y lo que tengo que hacer para, para poder llevar la marca, yo siento que yo vendo a un precio razonable. Ahí que tú mencionaste el apoyar lo local, ahora en el tiempo que tuve en cuarentena, el apoyar lo local se hizo muy fuerte. Sí. ¿Cómo tú ves eso que apoyó, digamos, no nada más a tu tienda, sino que también a todos los negocios que tal vez están desarrollados en la moda y todo, o sea, todo pequeño negocio, ¿cómo tú sientes que eso evolucionó? Mira, el tema de lo local realmente ahora es un tema que está de boca en boca, o sea, por lo menos aquí en el país y en este tiempo, porque realmente muchas personas han dado a relucir la importancia de tu apoyar lo local. O sea, cuando tú compras algo local, tú estás apoyando indirectamente a una familia de tu país, o sea, tú estás aportando automáticamente a la economía de tu propio país. Entonces, yo siento que realmente es algo sumamente importante. Hay mucha gente que me cree y me dice, di, que yo no sé cómo tú, o sea, a mí me gusta cómo tú promocionas marcas que la gente cree que son competencia, por ejemplo, amigas, colegas, que venden tal vez lo mismo que yo o cosas parecidas. Me dicen, di, que de verdad, yo admiro que tú hagas eso. Es porque, o sea, a mí me gusta que hagan lo mismo conmigo. Y también, yo tuve una situación una vez con mi mamá y es que ella me decía, di, que cada vez que tú compras algo, tú tienes que estar taggeando a la gente y a ti no te mandan nada, tú no te regalan nada. Y sin embargo, eso mismo, yo lo he recibido porque yo veo tantas clientas que pagan el dinero, o sea, que me compran y, o sea, no les cuesta nada subir una foto, etiquetarme y hacer que más personas conozcan mi marca. Entonces, yo doy para recibir. O sea, lo mismo que yo quiero que hagan conmigo, eso yo lo hago. Por eso a mí no me importa. O sea, yo apoyo muchísimo lo local, o sea, me gusta colaborar. Incluso colaboré con una colega recientemente y fue todo un éxito. Y nada, básicamente eso. O sea, yo en verdad comparto la vida contigo. Es un término que se usa mucho, digamos, yo sigo mucho el género humano y es un bizcocho que, el término que se usa es que el bizcocho es grande. O sea, el bizcocho es grande y que hay para todo el mundo porque tal vez tú estás ayudando a la compañera, pero a la vez para atrás, cuando ella no encuentre tal vez cómo satisfacer a un cliente, dice, mira, tal vez con Tiffany tú logras obtener lo que tú quieres. ¿No? Y solo uno no ha llegado siempre, uno solo no puede llegar a donde quiera llegar. Realmente. O sea, uno solo no va a llegar mucho. Pero poniendo, volviendo al tema de la moda, poniendo, yo quisiera decirte como un ejemplo, ¿qué marca tú consideras así como que, mire, yo quiero ser como esta marca? Ya tú te puedes ir internacional. ¿Qué marca tú entiendes que es un modelo a seguir? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué la marca? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué son las cosas que ellos hacen que tú dices? Y que, mire, ellos están haciendo un buen trabajo. Bueno, realmente, yo creo que para todo diseñador dominicano, el ejemplo a seguir es Oscar de la Renta. O sea, realmente fue un dominicano que guayó la yuca, o sea, que salió adelante. Y es uno de los mejores, o sea, representadores de lo que es la moda dominicana. Y yo realmente respeto demasiado su trabajo. Es un trabajo demasiado honrado. Es conocido a nivel mundialmente por vestir distintas celebridades a nivel mundial. Y yo siento que ese sería mi modelo a seguir. Tu modelo a seguir es Oscar de la Renta. 100%. Y yo no sabía de esto. Yo estaba hace como, no sé, dos meses fue. Yo estaba como chequeando. A mí me llaman mucho los países exóticos y yo estaba buscando un Dubai. Y yo creo que hay un Oscar de la Renta en Dubai. Hay un Oscar de la Renta en Dubai. En un mall en Dubai hay un Oscar de la Renta. Y yo me quedé. ¿Cómo cayó un Oscar de la Renta? O sea, eso fue para mí. Yo me dije, no, porque el trabajo de Oscar de la Renta llegó lejos. Sí, realmente. No, yo al principio pensaba que era una marca internacional, por lo que era. No. O sea, no, no, ya, claro, pero yo al principio, cuando yo empecé a escuchar de la marca, pensaba que era internacional. Pero no hay ninguna marca así internacional que tú digas. Es internacional. Perdón, perdón. O sea, que venga de otro país. No, realmente no te sé decir que algo ahora mismo. Ahora mismo, quiero comentar que hay un estilo de ropa que está volviendo, que es el estilo vintage. Mucha gente está viendo vintage. ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú crees que tú tal vez en un futuro saques algo vintage? ¿Puedes intentar colaborar con algo vintage? No, porque realmente lo que está saliendo ahora así es ropa de segunda mano. Está súper pegado. Yo sigo muchísimas marcas también locales que venden ropa de segunda mano y eso pasa por lo mismo. Pero realmente, para mi marca, yo siempre he querido un toque muy moderno. O sea, yo hago piezas únicas porque de nada me sirve yo armar una marca y vender todo lo que está en el mercado. A mí me gusta que mis piezas sean únicas. Pero en cuanto a lo vintage, no sé, o sea. Aún es temprano para decirlo. Está temprano. Está temprano. No está diciendo que no, sino que ahora mismo eso no está en el plan. No, no está en el plan. Digo, aunque llegue un artista así, ponte tú un reggaetón. Puede ser. No sé, eso no es mi público. Bueno, es cierto, es cierto. Está en mi público. Es verdad, es verdad. Vamos a poner un ejemplo, que viniera, vamos a poner un ejemplo, Maluma. Maluma. Yo no he visto hombres. Bueno, pero. Incluso tengo un link con eso, porque muchos hombres me han dicho de que, pero ¿cuándo tú vas a sacar ropa de hombre? Y es que todo. Yo estaba hablando de eso hace una semana. Ajá. Me han escrito, de verdad, te lo juro. A mí me han escrito pilas de hombres. Dije, la ropa de hombre, ¿para cuándo? Pero realmente, o sea, no por ofender ni nada. Pero yo siento que los hombres como que, o sea, no sé, no sé cómo realmente a mi marca, una marca que desde cero ha sido una marca sumamente femenina, romántica, blada. O sea, no sé cómo meterle sutilmente el tema de los hombres, que es algo totalmente diferente. Aparte de que la ropa de hombre tiene otro, o sea, tiene otro, no sé cómo decirlo, pero. Otro tipo de trabajo. Ajá, es otro tipo de trabajo, un poquito más trabajado. Pero eso es mucho más simple. ¿Cómo así? Eso es mucho más simple. No, porque tampoco eso yo voy a, no, porque si yo voy a sacar ropa de hombre, es ropa de hombre, o sea, diseñada, no un t-shirt con un loguito, o sea. Obvio, obvio. Si vamos a usar una camisa, es la camisa. Si se va a salir, hazlo bien. Exacto, exacto. Una camisa bien hecha. Ok, ok, pero. No sé, una manga de un color, otra de otro, qué sé yo, una vaina así. Claro, 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 claro. Entonces, la ropa de hombre, en cuanto a la manufacturación, no sale igual que la de mujer. Bueno, eso también. Porque es más trabajada. Tú no sabes, o sea, de verdad, si metiste en la manufacturación, o sea, tú poniendo la tela de un traje, por ejemplo, de hombre, te sale como en alguno tres mil pesos, o cuatro mil. Imagínate tú revenderlo. Eso sin contar la tela, sin contar los botones, sin contar los, o sea, son demasiadas cosas. Realmente sería una inversión un poquito muy fuerte, o sea, sería muy fuerte la inversión, para poder meterme en lo que es el tema de los hombres. Pero lo que digo es, o sea, yo sé que con el diseño y eso, ya sabes que trabajar o lo que sé que, ya sé que para acá ya no va a disparate, pero, o sea, hay menos variedad, entiendo yo, o sea, con la mujer tú tienes blusa, tienes qué sé yo qué, tú tienes la blusita larga, qué sé yo qué, tienes qué sé yo qué, faldas, pantalones, 100%. Tú tienes una cantidad, una cantidad de cosas que tú puedes jugar y, o sea, hacer con la mujer. Si yo sé que algo para hombres sería ya unisex, o sea, no diqueano, esto es para hombres, sino que lo pueden usar tanto mujeres como hombres. Mujeres como hombres. Tu top 5 de marcas en sí, o sea, digamos, de cualquier, de donde tú quieras pones la marca. Tal vez, tú puedes, tal vez mencionar una que yo no conozca, o que nosotros no conozcamos. Pero, ¿locales o internacionales? Como tú quieras, como tú quieras. Marcas. Marcas. ¿Y qué te gustaría colaborar, obviamente? Ah, no, espérate, así tampoco, porque. No, porque yo lo poné, lo combinara. Yo lo poné Gucci, a colaborar con Gucci, en serio. No, pero uno puede tener sueño por ahí en que se empiece. No, no puedes colaborar, pero sí entre mi top, o sea, está Valentino, está Valenciaga, está Gucci, está Dior, y no sé, en verdad, no se me ocurre otra. No top colaborar. No, pero esas son como top. Ok, esas son tus top 4. Luxury. Luxury. Ok, entonces ahora vámonos 4 para colaborar. 4 para colaborar. Bueno, serían locales. No, 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 pero. No, 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 porque hay que soñar, pero no tanto. No, 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 hey, hey, mira. No, locales. A veces tiene que tirarla muy alto, porque tú no sabes lo que pasa. Sí, tú no sabes. Y si eso lo vemos. No, 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 yo no como tan alto, ve, dice. No, no. Bueno, está Versa, que incluso ella y yo, o sea, la dueña de la marca, ya estamos hablando. Versa, Shop Santo Sunday, una marca que admiro muchísimo y es local también. Ay, no sé. Bueno, está Orange Flamingo, está... Ya, hay que no sé. No, no, ya no sé. El nombre que yo quería que tú tirara, no lo tiraste. ¿Cuál? Oscar, la verdad. No, pero ¿para qué? No, 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 no. No, 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 ya. Mira, mira, pensalo que me da risa. Imagínate, en 5 años... ¿En 5? No, vamos a darle 20. 15, vamos a tirar 15. No, no, vamos a tirar 15. Tú imaginas en 15 años que ella colabora con la Renda. Y nosotros vamos a estar... Mira, te lo vamos a enviar a ese mismo. Luis, mándaselo, por favor. Mándale ese pedacito, eso es 15. O sea, tú tienes que decir que sí. Me falta mucha confianza en mí todavía, para eso. Tú nunca sabes. Hay que trabajar mucho, realmente. Pero, o sea, te le digo que lo tirara alto porque tú no sabes que se pega en el camino. Tienes que aspirar mucho. Tú aspiras aquí para que por lo menos tú llegues aquí, ¿entiendes? Llegas a esta cuenta. ¿Qué viene nuevo en tu marca de Tiffany Fermín? Tú sabes lo que viene. ¿Para qué se tira la puerta? Tú me te tiras la puerta porque tú sabes lo que viene. No, 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 no. No, 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 no. Ok, 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 pues di la fecha. No, tú sabes lo que viene. Di la fecha, di la fecha, di la fecha. No te puedo decir fecha. Tampoco. No la tenemos todavía. Nada más tenemos los planos. Di que algo viene ya. El plano del arquitecto ya lo tenemos. Pero sí, o sea, Shop Tiffany Fermín empezó como una tienda local. Una tienda virtual, pero realmente no me está dando tantos resultados porque hay mucha gente que me escribe. De que mira, pero yo me quiero probar las prendas, qué sé yo qué, o para la toma de medidas cuando es un diseño personalizado. Entonces estamos gestionando ya lo del local. Ok, eso es lo que, o sea, no hay fecha. Eso son los planes futuros. No hay fecha, todo callado. ¿Puede ser hasta dentro de un año? Puede ser, no, tampoco así. ¿El COVID te ha dañado esa vuelta entonces? No, no, no. Incluso esa vuelta se armó hace como, hace dos meses. O sea, se habló y ya la estamos formalizándose. ¿Líntido? Tiffany, un consejo que tú le quieras dar a las personas que están empezando, que quieran en la moda. Que no lo piensen mucho, realmente. O sea, uno cuando va a empezar algo siempre encuentra como la más mínima cosa para decir, no, todavía no estoy preparada, todavía me falta esto, no, no lo voy a hacer. Uno nunca siempre va a estar del 100% preparado. Entonces mi consejo es que se lancen, que sigan sus sueños, que si realmente es lo que les gusta, háganlo porque más nadie lo va a hacer por ti. Al final el tiempo pasa y si tú te quedas sin hacer lo que realmente te apasiona, pues entonces tu vida no tiene sentido. Y nada, eso es lo que te acompaña en eso. Esperemos que les haya gustado, suscríbanse, sigan a Tiffany, ordenenle y nada, Dile tú que se te supo. Suscríbanse.